esa canción se llama flow cabrón, es flow violento ahí donde viene la explicación mis amigos que un flow violento es una cosa y un flow cabrón son dos cosas diferentes hay uno que es un poco más agresivo que otro uno es un poquito convencional tú puedes tener un flow violento sin ni siquiera hablar pero para tener un flow cabrón tienes y tienes que saber hablar ¿por dónde? son dos modos diferentes son dos modos diferentes y tú puedes tener un flow violento sin ni siquiera hablar yo siempre amo pero va a tirar y tu amas quiero que es mi bata roc tengo donde haces que tu amén en mi cara que toce y tú Marcela que se los acorde Tengo parte para hacerlas de pegar Así no me pongo sin hablar Tranquilo cumpliendo su manual Yo por hacer dinero no soy bala Tu gama me llama y me cambia Y con ropa de habitas por la ciudad Quiero tener una propia actividad Escribió la máquina fuerte y ser espacial Nada más, yo me pongo más fuerte No hizo falta suerte en el día de hoy Tu mujer dice que soy el mejor Porque yo me incluye soy el que tú estás Ok, repito, nadie me defiende No tengo locura y nadie me paga Y si tú no me paga Y tú no yo te pongo más No tengo locura No tengo locura No tengo locura Cuando me dure Tu mamí Yo me conoce Si tú quieres que te pongo Que te pongo más Yo te pongo Yo te pongo Y yo no soy mío Es mío, Pablo No tengo locura Yo te pongo más Yo te pongo más Yo te pongo más No tengo locura ¡Gracias!